Buen día gente, ¿se acuerdan la casa que habíamos comprado acá en Georgia? Esta que está acá, bueno ya la hemos reformado, yo les dije que se iba a poner en venta en muy poquito tiempo y hoy, como es la final de Argentina-Francia, tenemos un precio muy especial para ustedes los suscriptores así que vamos a ver la Movijón como quedó, te mostramos el precio y durante el video quedate hasta el final porque te vamos a decir el precio especial que va a tener para los suscriptores, vamos para allá La casa como se ve de frente, disculpe que justo estacioné aquí enfrente el auto bueno, esta es la casa como se ve de frente, ¿ven? ahí hay algunas cosas que tenemos que quitar, se estuvo trabajando hasta ayer a la noche basura, algunas cositas ahí que estamos sacando pero bueno, acá está, siding nuevo, como siempre les digo que es la casa lo más caro tiene el siding, está en buen estado todo entero por ahí, teral y demás y ahí les voy a mostrar ahora el otro lado vamos por acá, vamos por acá seguimos avanzando, yo recién estoy llegando anoche estuvimos hasta tarde con algunas, quedan algunos detallitos pero bueno, nada, se lo vamos a entregar hecho eso este es el costado Porsche o Deck en buenas condiciones tiene un storage bien amplio ahí atrás, se lo voy a mostrar rapidito todo para que lo vean así de costado primero miren la heladita que cayó acá gente, está frío frío ahora acá en Georgia ven, está todo en muy buenas condiciones y ahí les voy a mostrar el otro costadito ahí para que vean que no le oculto nada eso es todo basura que tenemos que quitar ven, ahí está todo así que vamos a entrar se las voy a mostrar ahora para que vean como está adentro vamos a entrar, acompañarnos, vamos a subir estoy sin afeitar, estoy todo los últimos días estuve a full con un montón de cosas pero bueno, si la queríamos tener lista la lista para este domingo, así que vamos para adentro bueno vamos a abrir aquí bueno gente y acá tenemos la mobile home terminadita bueno, terminada aquí hay algunos detalles que yo se los voy a comentar ahora pero se los vamos a entregar con eso listo por ejemplo cosas muy tontas la puertita de ahí que nos falta ponerla, pintarla y demás el piso completamente se lo hemos dejado nuevo gente se acuerdan del piso como estaba esta casa vamos a hacer un video que le hicimos un hice un video que le voy a mostrar hice un video para que ustedes vean todo el trabajo que se hizo del piso para dejárselo nuevo pero bueno este es el piso como le quedó la casa fíjense es una mobile home que tiene tres cuartos y dos baños todo piso nuevo luz LED empotradas en el techo todo recién pintado cortinas nuevas esta es como la sala y acá tienen el espacio de la cocina ves es un espacio bastante considerable bastante interesante ves este es el espacio de la cocina acá tenemos el pasillo que comunica con los cuartos carpeta nueva carpeta totalmente nueva no quiero pisar porque estoy con los pies que recién entro afuera le estoy poniendo un plástico acá antes de pisar pero bueno es la carpeta totalmente nueva este es uno de los cuartos luz empotrada LED también en el techo todas las paredes sanas y demás acá tenemos el espacio de la lavandería esto que está manchado es una mancha que quedó pero ya se ha reformado todo todo entero todo y bueno quedó la mancha de la madera que tenía antes cuando hicimos las reparaciones ahí para que vean la vista de aquí ahí tenemos la luz también en el techo este acá va la la máquina de lavar y secar acá tenemos el baño también con su luz correspondiente muy buena iluminación se ha reformado todo el baño que estaba todo roto esto ha quedado muy pero muy ha quedado en excelentes condiciones solamente que nos falta por ahí una limpiadita una decoración y ya este es otro de los cuartos también con carpeta totalmente nueva verdad todo en condiciones igual fíjense no hay nada nada que tengan que hacer a la mobile home instalación eléctrica nueva todos los switch nuevos fíjense está todo en excelentes condiciones para que los puedan ver así que vamos a ir a otro de los cuartos al último que está de la cocina para aquel lado que es el de adelante este es el otro de los cuartos nos falta por ejemplo la ventana ahí que se la vamos a estar poniendo hoy y este es el otro no quiero pisar no quiero meterme para ensuciar la carpeta pero aquí tiene el otro baño ahí hay otro baño dentro del cuarto con piso de vinyl así que esta es la mobile home es una mobile home muy acogedora la verdad es chiquita pero muy muy bonita gente yo les dije que hoy juega Argentina con Francia final en nada bueno cuando suba este video 15 minutos no sé cómo va a salir el resultado pero más allá de eso vamos a tener un precio muy especial para por lo menos festejar que el mundial que Argentina llegó a la final más allá del resultado que vamos a dejar para esto primero decirte la mobile home esta que ustedes están viendo aquí yo más o menos puse la cámara aunque se ve medio oscuro para que al menos dimensionen el tamaño y demás la mobile home esta es una mobile home que tiene 3 cuartos y 2 baños pero aunque tenga 3 cuartos yo sinceramente les digo es ideal por ejemplo para un matrimonio y 2 hijos y 3 hijos porque los cuartos son pequeños o sea son pequeños pero está bien para una cama matrimonial y todo lo demás pero entonces para un matrimonio y 2 hijos y 3 hijos iría bien ahora si piensas en 3 cuartos para meter 6 7 personas ya te va a quedar un poco chiquita pero para un matrimonio 2 hijos 3 hijos un matrimonio solo o sea está genial de paso la comunidad esta tiene una piscina espectacular se paga 525 de lote está a 40 minutos del centro de Atlanta está muy bien y bueno cuál es el precio que vamos a estar publicando la mobile home miren esta mobile home se renovó entera como ustedes lo ven entera y el precio que hoy hoy mismo va a salir en el mercado publicado en las diferentes plataformas digitales está publicada en 39.500 dólares 39.500 dólares pero está lista para entrar a vivir no tenés que hacer absolutamente nada ahora precio especial para los suscriptores para poder venir y decir miren yo soy suscriptor vi el video de paso se lo compartís a alguien que está buscando en Georgia si está interesado festejar el partido que Argentina llegó a la final con Francia es de nada más ni nada menos 29.900 dólares gente casi 10.000 dólares de descuento te estoy haciendo así que si realmente estás interesado en una mobile home en Georgia que esté completamente renovada lista para entrar a vivir y sos miembro del canal de Sobre Ruedas contactame 470-286-6767 470-286-6767 y me decís mira quiero ir a verla quiero comprarla soy miembro del canal ahora no me pidan un dólar de descuento adicional porque estoy dejando 10.000 dólares de descuento por esta mobile home que está en excelentes condiciones compartí el video si sabes de alguien que le guste vamos a ver cómo va el partido y bueno sea como sea hemos llegado a la final un abrazo nos vemos muy prontito con un próximo video chau